Pero que no sepa nada de mí. ¿Nada? Wow, bueno. Ok, está bien. ¿Nada? Son las mejores pláticas, se los advierto. Porque no saben qué esperar. Entonces, la buena noticia es que sí van a andar, voy a andar platicando temas muy raros, poco usuales. La mala noticia es que aunque vengan al desmadre y hayan venido acompañando a alguien porque no hay otra cosa mejor que hacer. Porque le ha pasado a gente. Ya se van a ser conscientes de algo, ¿sale? Jóvenes, les advierto. Se desadvierto. Apoyo mucho a los jóvenes, ¿eh? Pero sí, sí se terminan haciendo conscientes de varias cosas. Entonces, bueno, denme 15 minutos la gente que ya me conoce para que sepa la gente nueva qué fregados hago. ¿Y quién soy yo? Porque nada más los invitaron y vengan y no saben ni qué onda, ¿verdad? Bueno, soy Alejandro González. Contacto con sirianos desde chiquitos. Sirianos son seres extraterrestres. He contactado varias razas, he estado arriba de ovnis, naves nodrizas, he estado en otros planetas. Se oye bonito estar hablando de todo esto, ¿verdad? Se oye así como muy guau. Empecé a hablar en el 2011. Y cuando yo creo que ya acabé de hablar, pues véanlos, ¿verdad? Mi contacto se confirmó científicamente. Me hicieron un estudio científicos canadienses. He sido invitado a cinco eventos internacionales en Estados Unidos. El único latinoamericano invitado. Entonces, está bien bonito mi currículum, ¿verdad? ¿A poco no vendo? La neta. Nada más no se les olvide para todo lo que va a hablar, ¿eh? Entonces, ese soy yo. El contacto lo tengo en segundos. No tiene que bajar un ovni, aterrizar aquí afuera para que yo los vea y se los presente. Eso no existe. Cuando yo me hice consciente de ellos, les hice una pregunta bien sencilla. Me metí a la espiritualidad. No encontré una respuesta. Me preguntaban en Estados Unidos que cómo había evolucionado mi contacto. Porque las preguntas fregonas me las hacen allá, tristemente. No aquí, ¿eh? Aquí a veces no saben ni qué preguntarme. Y me decían que cómo había evolucionado mi contacto. En todos estos años que tengo de hablar, le dije, muy sencillo. De niño todo estaba bien. Me despertaba. Veía un chorro de cosas. Ni siquiera. A veces eran extraterrestres. A veces eran los que deseamos fantasmas. A veces eran luces. A veces iba toda la luz en el departamento donde vivía y se quedaba la tele prendida. Todas esas historias a mí me pasaban. Pero de chiquito pasaban y me dormía. De adolescente, que todo mundo cree que dejamos de ver cosas, ¿verdad? No, no dejamos de ver nada. Empezamos a poner atención en nuestra vida. Por lo tanto, dejamos de prestar atención a esto. Porque empezamos a crecer e instintivamente, pues, empiezas a qué? A entender que hay un sexo opuesto. Te empieza a gustar, en teoría, el sexo opuesto. Porque yo, está joven y necesito orientarlos a ustedes en lo sexual muy rápido. Y todo eso te va haciendo que no pongas atención a todos estos temas. Cuando empezamos a entrar a edad madura, mágicamente empezamos a ver otra vez. No, no es mágicamente. Quiere decir que ya nos relajamos un poquito de la santa madrina que nos metió la vida. No hay otra forma de explicarlo. Y volvemos a percibir. Cuando empiezo a percibir otra vez, me acerqué a la espiritualidad. No encontré una respuesta. Y salí con muchas cosas que ahorita voy a explicar. Que eran puras estúpidas creencias. No tengo otra forma de explicarlo. Hasta que me aventé solo. ¿Qué digo aventé solo? Yo iba a meditar y no veía nada. Iba a un retiro y tampoco veía nada. Y todos me decían, ay comparte, ¿qué es lo que viste? Y yo estaba inventando luces porque me dejaran de fregar, ¿no? Cuando me aviento solo. Me desperté en la madrugada. Dije, ya estoy harto de andar viendo cosas. De estar soñando, soñando que estaba fuera del planeta, volando fuera del planeta. Ya me cansé. Diosito, no sé si existas, ni siquiera sé si seas real. Si no me explicas esto de una vez por todas, no quiero saber nada. Lo voy a meter a la excusa y lo voy a jalar. Cerré los ojos, 5 de la mañana. Dice que medité. Así nada más me relajé. Sentí que todo se movió como todas las meditaciones a las que yo entraba. Abrí los ojos y ¿qué creen que estaba parado en frente de mi cama? Tres sirianos. Sirianos son delfines parados. Todo lo que yo hablo tiene dos piernas, dos brazos, una cabeza. Cuando yo los veo, ¿qué creen que hago? Cierro los ojos esperando que se fueran. Fue mi reacción. Lo primero, el contactado que diga, no, mi primer contacto, yo fuiste un mentiroso. Ver algo que no es humano es dificilísimo. Porque no, no, te rompe todos los miedos, todas las estructuras y no lo puedes negar porque está parado en frente de tu cama. Cuando yo hago la pregunta que ustedes harían, ¿no? ¿Y ustedes qué son y qué quieren conmigo? Y la respuesta se los digo a la gente nueva. Ha sido lo más triste que alguien me ha dicho. Me dijo, ¿cómo quieres saber lo que somos nosotros si no sabes lo que eres tú? Acuérdate que los humanos somos almas de quinta dimensión, encarnadas en un cuerpo físico con una dualidad interna. Y me empiezo a acordar de toda esta información que yo estoy, ya hable, ya hable, ya hable. Y dije, guau, sí, cierto. Ya me acordé de ustedes. Ustedes me subían al ovni de niño, jugaba, yo decía que iba a jugar. Y cuando me regresaban a mi casa, yo no quería que me regresaran a mi casa. Ah, sí, éramos nosotros. Y me volví a acordar. Ah, es que yo provengo de ustedes. Así es. Y así empezó mi historia. Y cuando yo quise hablar de esto, después de ir con gente que da cursos y que salía en el canal de infinito, muy reconocidos en México. ¿Ustedes creen que alguien me hacía caso? No hubo un mexicano que me hiciera caso. Uno. Y yo les decía, aquí está la información. Tú dala, no te cobro nada. No. Perfecto. Pues, ¿qué harían ustedes? Ahí se ven, mexicanitos, dense un balazo por mí, ¿verdad? Pero, pues, no. Para no perder mucho tiempo en esta historia, aquí estoy hablando. ¿Y qué creen? Cada día no hablo más. Y como me dice mi familia, ¿y cómo te ha ido, papá? En tus pláticas. Ah, muy bien. Entre haya más idiota hablando en internet, yo tengo más dudas que sacar a la gente. Entonces, no descanso. ¿Ok? Y esa es mi historia a la fecha. La plática no es mía, es de ustedes. Te digo que me han preguntado, ¿por qué das así las pláticas, Alejandro? A nivel científico me lo preguntaban, ¿eh? Sencillo. Pues, yo ya lo sé. No les termino vendiendo nada. Son las dudas que tengan ellos. ¿Por qué? Pues, porque el chiste, si me van a ver a mí, es que saquen todas las dudas que tienen preguntándome a mí. No que yo les platique tres horas de cosas que a lo mejor ni les interesan. Dicen, es que esto nada más lo haces tú. Bueno, pues lo sabemos. Porque conozco mucha gente como yo, ¿eh? A gente como yo no le interesa hablar. Porque ni siquiera nos es importante. Si se me olvida que me iban a grabar. De verdad, nunca he visto un video mío. Y ya vi todos los que hay en internet. Nunca en mi vida he visto un video mío. Porque ni siquiera me interesa. Sé que yo no soy el que hablo. Sé que hablo bonito, pero no soy yo. Entonces, como que, pues como que no tiene sabor. ¿Ok? Entonces, para que me empiecen a conocer, ese soy yo. ¿Sale? ¿Dudas de la gente nueva? ¿Suena impresionante mi historia? Impresiónense mejor por la de ustedes. ¿Perdón? Sí. Me aplicaron una investigación que se llama la investigación quantum. Teoría del quantum. Quantum physics, algo así se le llama. Es una investigación. A nivel de. O sea, me venían a ver. Y se hacían pasar como ustedes, como gente normal. A la Ciudad de México. Y me preguntaban cosas. Yo nomás veía que ponían palomitas. Por ahí gente que anota. Yo dije, pues cada quien su taquigrafía, va. Cuando, después de dos o tres o cuatro veces que me fueron a ver salteadas. Me invitaron a un evento a Canadá. Para no darte tanto detalle, porque la verdad es que soy medio valemadrista en muchas cosas. Les dije claramente que para Canadá no tenemos mucho problema los mexicanos, que solo tienen que hacer un procedimiento y que me avisaran 15 días antes. Oye, Alejandro, pero es que vas a estar con gente muy renombrada en el ámbito internacional. Le digo, este sí, güey, pero faltan tres meses y medio. ¿Para qué me voy a mortificar si ahorita? 15 días antes. Obviamente se, por la pandemia, se canceló. Apenas se va a hacer el año que entra, imagínate. Bueno. Después de que pasó eso, 15 días antes, me invitaron a una megaconferencia en Nevada. Al lado de Las Vegas. En Loughlin, Nevada. Y cuando fui, pues yo pensé que iba a hablar como estoy hablando ahorita, ¿va? Y la persona que me invitó me dijo, mira, Alejandro, te voy a ser bien honesto. Sí, dime. Se llama Raúl Valverde. Le mando un abrazo al cabrón porque me cae que me lo aplicó bonito. Te voy a decir la verdad. A ver, dime la verdad. Pues ya estoy aquí. ¿Qué vas a hacer, güey? Que no voy a salir mejor. Ya vine de vacaciones, aunque entonces me salió caro, ¿no? Dice, no. Es que te aplicamos una investigación científica. ¿A mí? Sí. ¿A qué horas? ¿En qué momento me aplicaste una investigación científica si no fuiste y me preguntaste datos? No. Las preguntas que nosotros te íbamos haciendo y viendo cómo estaba respondiendo, estaban fundamentadas. Es un grupo de científicos que estudia el fenómeno de los contactados en Estados Unidos desde hace muchos años. Entonces ponen ciertas preguntas para activar los dos hemisferios de tu cabeza. Tipo Ceneval de la CEP. Muy parecido. Entonces tú no puedes mentir. ¿Por qué? Los especialistas son ellos, ¿eh? Entonces de la forma como están puestas las preguntas, ojo, no son preguntas de, oye, ¿cuántas dimensiones hay? ¿Cómo flotas? No, 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 no. Te hacen preguntas bien sencillas. De tu vida personal. ¿Qué opinas de esto, de esto, de esto? Y el resultado en mi caso fue que yo tengo una fuente de información diferente a la mía. Científicamente comprobado. Los términos se los dan ellos. Esa fue la investigación que me hicieron. Cuando yo llego a Estados Unidos me doy cuenta que esta investigación se la aplican a muchos otros contactados. Y si la pasas, está justificado que tienes un contacto. O sea, ellos no se van a meter en que mi historia es real porque me subí. No, no, eso no les importa a la ciencia. A la ciencia les interesa el hecho de demostrar que hay gente que tenemos otra fuente de información diferente a la de nosotros. Y cuando llegué a ese evento de Estados Unidos me di cuenta que aquí estamos en pañales. De verdad es tristísimo. Y se lo he dicho a los investigadores ovnis que me han entrevistado. Les digo, por favor, no tienes idea de la plataforma que tienes. Transmite información que sirva. No transmites estupideces porque nos confundes a los contactados. Esta investigación es la que me hicieron. Chistosamente tú me preguntases que eres así como una persona que de hobby nos ayudas. Pero no se ha acercado ningún investigador ovni a preguntarme esto. Es que la verdad es muy sencillo. No, qué bueno, pero fíjate la pregunta que tú me estás haciendo. Ningún investigador ovni de los que me quiere entrevistar siquiera me ha preguntado esto. Y menos me ha dicho, ¿puedo tener acceso a la investigación que te hicieron? Nadie. Quiere decir que los investigadores ovnis que tenemos aquí por alguna razón no están pasando la información. A ese grado, ¿eh? Con los escépticos me arreglo rápido. Hasta no ver no creer, ¿verdad? Sí. Y 100% de inteligencia. ¿En qué momento te dicen que estás mal? Ojo. Desde el punto de vista de la ciencia, lo que yo hablo sí existe. Solo que no se ve con los ojos. En el momento que yo ya lo vi, te digo, yo te comprendo que no lo has visto. No lo vas a entender. Ahora deja que me ponga de acuerdo con los que ya lo vimos. Y cuando tú me aplicas a mí probabilidad y estadística, y ves que hay otros locos hablando como yo, quiere decir que en automático es cierto lo que estamos hablando. Ahí está inteligencia pura. Te digo que no me enojo con los escépticos. Bueno, ya lo digo porque yo soy escéptico y me gusta controlar las cosas. Y en todo lo que tú platicas, pues no hay un espacio donde no se conectar. Eso fue lo primero que aventó mi investigación científica. Yo no tengo la escolaridad para entender eso. ¿Cómo era posible que yo tuviera congruencia con lo que estaba hablando? Dicen, ¿cómo sabes de dimensiones? Pues ahí arriba así es. Y un hombre me dijo, ¿por qué les dices dimensiones? Como si yo le hubiera puesto el nombre. Le digo, pues no sé, güey, pregúntale a quien dice dimensiones. ¿Por qué hablas luz y oscuridad? No te va a dar el nombre este brother, ¿eh? Y le dije, pues ¿por qué alguien le puso luz y oscuridad? Pero todo lo que tú estás diciendo, lo triste, es que tú me lo estás preguntando. Y ningún investigador ovni. En Estados Unidos sí me preguntan eso. Entonces, ya entiendo la gente nueva más o menos cómo soy y cómo le hago, ¿ah? Entonces, hablar con gente escéptica es muy bonito. No son tontos. Hablar con gente evidente, pues nada más téngase confianza. ¿Por qué razón? Porque el contacto es una consecuencia de una evidencia. Y nadie nos explica qué es eso. Yo era evidente, por eso veía tantas cosas de chiquito. Y yo ni sabía. No he hecho el nombre evidente, a mí también. Para el rarito, ¿no? ¿Y por qué creen que les platico cosas de mi vida personal? Para que vean que yo siempre estuve sentado ahí donde están ustedes. La única religión que yo tenía en mi familia donde escogí nacer, gracias a Dios, gracias a Dios, era el fútbol americano. Me alejó de psicólogos, chamanes, religiosos, sanadores e idiotas. Porque con un casco tenías que matar al otro. Y desde chiquito lo juego. Entonces, ¿qué hay? No es temporada. Métete a jugar básquet. Métete a nadar. Dime. Y solamente para terminar de entender lo que le preguntaba acá en el caballero. ¿Este estudio busca confirmar el contacto? No. ¿Más allá de la polaridad del contacto? No. Te voy a decir cómo nos van. Bueno, porque conocí contactados que trabajan en la NASA. Así. Esta cultura, porque no es que sea la nacionalidad de los estadounidenses o canadienses. Son gente muy inteligente que tiene universidades o que trabajan en universidades. A ese grado. Nos consideran a los contactados cuando confirman que tenemos una fuente de información diferente a la de nosotros. Entonces, chécate. Está muy fácil de verlo. Como el próximo paso de la humanidad. O como posiblemente no. Así de neutral está. ¿Por qué? ¿Qué les llamó la atención de lo que yo hablo? Que yo les he garantizado que el hecho de ver extraterrestres, estar arriba de un ovni y estar en otros planetas, no te sirve de nada en tu vida de aquí. Entonces me dicen, ¿cómo un contactado diciendo eso? Pues sí, porque lo he vivido. Yo te puedo decir que todo lo que he vivido allá arriba no aplica acá abajo. Para nada. Ni me ha ayudado a tener más sabiduría, más luz, más conciencia. Me ha ayudado a entender las cosas. Reconocer a las personas. A ellos no les importa la polaridad con el que el contactado. No. De hecho, yo soy el que se los advierto. O sea, yo llegué como latinoamericano. Llegué a decirle a los abducidos. ¿Por qué tengan gente abducida? ¿En qué momento? ¿Y por qué te dejaste? Esta es tu realidad. No pueden romper tu libre albedrío. No aplica con los humanos. Pero sí aplica con los extraterrestres. Y se sorprendían a veces de la seguridad con la que yo les estaba hablando. Entonces, estos científicos lo que buscan es como las personas que tengan como el eslabón de conectar el mundo etérico, extraterrestre y el humano. Así. Nos ven como que somos parte del eslabón que lo conecta. ¿Para qué lo conecta? No, no, no saben a ciencia cierta para qué. Pero saben que está conectado. Y hasta ahí. Si te fijas, son muy neutrales. Muy, muy neutrales. Se sabe perfectamente que hay en una comunidad. Hay un cierto número de personas como yo. El final de esa investigación demuestra científicamente con todo lo que nombran. Que gente como yo, fíjate bien, somos parte de una nueva comunidad dentro de nuestra sociedad. En la cual ya nos manejamos y conducimos de manera distinta. Y ahí viene lo más hermoso. Suena bonito, ¿verdad? Así como ustedes están allá, yo estoy aquí y ustedes ya se fregaron. Y yo, no, no. Según la investigación. Y le dije, nada más que, ¿qué crees? A mí los sirianos siempre me dijeron que las personas que me buscaran, aunque vinieran de accidente, invitados, no había nada que hacer y vénganse. Son almas, almas, se refieren a nosotros siempre como almas, no como humanos, ¿eh? Son almas muy parecidas a mí, pero que no se acuerdan lo que son. Y cuando yo le dije eso a este científico, me dijo, lo que estás hablando es verdad si lo vemos a la N potencia. Es una afirmación la que estás diciendo. Fíjate, qué sencillas pláticas, ¿verdad? Y no nos metemos en detallitos que si el blomio era plateado, tiraba aceite, le pones anticongelante, tiene ventanas. Son realmente cosas terciarias. Fíjate la neutralidad con la que se maneja. Entonces, ¿está bonita la introducción? Lo triste, no lo he vivido en México. Y a mí ya sí he visto este dicho muy mexicano que dice, no existe peor enemigo de un mexicano que otro mexicano. Yo ya lo viví en otro país. Entonces, ¿de verdad es vergonzoso cómo nos tiramos tirri entre nosotros? En lugar de decirnos, pues no estoy muy de acuerdo en lo que estás diciendo, güey, pero mucha suerte. Se acabó el problema, ¿no? Dime, amigo. Yo tengo una pregunta. Porque hay un señor en YouTube que dice que trabajó en la élite y cosas así, ¿no? Entonces, él dice que la tierra es plana, que no hay otros mundos, que todo eso es como que... Checa mi cara. Ve mi cara. Es lo que yo tengo esa duda. O sea, él dice que hay un domo arriba. O sea, que no hay planetas. Vamos a empezar a verlo primero. Ya sé qué tema es. ¿Y me dice que has estado... Ah, no. Redonda, redonda. Es más, ahora resulta que todos los planetas son redondos menos la tierra. No, no. Necesito que como latinoamericanos, mexicanos, cuestionen estos mensos. O se supone, antiguamente, ¿qué se creía? Que la tierra era el ombligo del universo, ¿verdad? O sea, ahora resulta ser que somos el único planeta que es terraplana y todos los demás redondos. Chécate bien. Si eso fuera así, primero, ¿trabajó en la élite? Es que ya sé... Sí, ya sé qué así dice. Necesito que lo cuestiones. Necesito que te tartare y cosas así. Sí, ¿cuál élite? No, tristemente sí sé. Calcán y esto no seríamos. Ya sé qué cabrón eres. Mira, nada más necesito explicarte esto. ¿Trabajó en la élite? No, no, ya sé que no sabes. Necesito que así pienses. Ok, ok. ¿Cuál élite, güey? En una élite muy secreta, muy secreta. ¿Y qué haces haciendo pinches videítos en YouTube? La neta es eso. Si trabajas en la élite, ¿tú crees que tienes ganas de andar platicando con la gente? Andar viajando de ciudad en ciudad. Por el amor de Dios. Usen su criterio. Porque este tema no es nada nuevo, ¿eh? Si la tierra fuera plana... Pero ya no trabajo con ninguna élite. Que él sí mente todas estas cosas, mira, déjalo. Yo nada más lo digo yo. Les he hecho un chico de contactados, ¿eh? Si la tierra fuera plana, nada más que aclare dónde empieza y dónde acaba. ¿Lo ha dicho? Dicen que en Antártida... ¿Antártida? Ajá. Fue a una misión. Ah, sí, este choro ya me lo sé. Pero ¿dónde empieza y dónde acaba? No, no, dice que... Bueno, es que dice que no puede decir cosas porque, pues, como... O sea, no puede... No, claro, mijo, es que claro que sí. Ahora nada más te voy a poner a pensar esto. Dice que es terraplanista, pero hay cosas que no puede decir. O sea, no me puede decir dónde empieza y dónde acaba. Pero sí me puede decir que la tierra es terraplanista y que te están engañando. ¿Qué es más peligroso que diga? ¿Qué es plana y que te están engañando o que te diga dónde empieza y dónde acaba? Es que dice que sí. Dice cosas y o no. Ay, sí, cómo no. Fíjate. Vamos a pensar que empiece... ¿Dónde les gusta? ¿En Japón? Tailandia. Díganme un país, el que quieran. Tailandia. Tailandia, que es como Asia, ¿no? Está como en una península, ¿no? Tailandia. Quiere decir que aquí empieza o acaba. ¿Y del otro lado? Rusia. ¿Rusia? Tailandia, Rusia, pues, no. Sería como... Brasil, Argentina. Ok. Quiere decir que aquí empieza y aquí acaba, ¿no? Aquí está Brasil y aquí está Tailandia. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Y cómo viajas de Tailandia a Brasil o de Brasil a Tailandia? Derecho. ¿Cuántos kilómetros habría en la circunferencia puesta en línea recta de aquí a acá? Tantos, ¿no? Por favor, díganme qué avión recorre esa distancia, se le acaba el combustible. Y hay vuelos directos. Ahí es donde te lo echas de cabeza. El problema es este, mijo. ¿Sabes qué dicen estos científicos? No va a aplicar para él, ¿ok? Pero te voy a decir qué dicen en el argot de los, de las personas con una IQ de inteligencia muy alto, ¿eh? Estoy hablando un número de IQ tremendo. Sí, hasta me burlo de ellos. O sea, ¿cómo es posible que tengas un nivel de inteligencia tan alto, güey? Y no sepa saludar a alguien, ¿no? Así. Que cualquier metrosexual que hable bonito y que te aviente toda una historia, todo mundo le cree, porque nosotros nos controlamos solos entre rumores. Ahí está la confirmación de lo que está hablando él. Entonces, este tipo de cosas no tiene congruencia alguna. Conozco expilotos con mil historias que platicarte de ovnis. ¿Tú crees que ellos no han visto la curvatura de la Tierra? ¿Si han visto mil cosas? ¿O qué resulta ser que la Tierra es tan plana que por eso es curva? Es lo que viste, idiota. Entonces, por favor, esto suena más a una mercadotecnia de venta que algo de congruencia. ¿Sale? Sí. ¿Qué tanto sería entonces real esto, no sé, de la Matrix, la simulación y etcétera? Te entiendo bien. Nada. Me voy a tener que meter el tema. Gente nueva tiene dudas. ¿También están entendiendo lo que estamos hablando? La Matrix no existe. O sea, sí es todo real. Todo. Es real porque lo está sintiendo. Y el universo es de sentir. Sí, esta vida no es real. Es un sueño, pero hasta ahí déjalo. Pero la película de Matrix fue una introducción, una muy buena introducción, para la gente que no sabía nada. Pero dista mucho de la realidad. Es un hecho que todos nosotros estamos vivos en otro planeta. Más bien, nos iríamos más a Avatar siendo esa la... Sin... No tenemos una dualidad interna en una lógica y un gozo mental para ser violento. Por lo tanto, ellos no tienen esta naturaleza. Tampoco tienen la naturaleza de qué? De andar destruyendo nada porque no comen. No necesitan comer. No tienen animales. Los animales son seres que no tienen conciencia de que existen. Por lo tanto, esos seres solo pueden vivir en la tercera dimensión, donde te mueves por instinto, no por conciencia. Por lo tanto, imagínate un planeta con estas características. Es por la mentira. Físico. Todos son cuerpos físicos tangibles. Le haces así y los tocas, ¿eh? Pero son características que a nivel de física cuántica, la velocidad de ese cuerpo y de esa aura se mueve más rápido que la tuya y que la mía. Nosotros no la podemos mover porque queramos más rápido, más lento. A gusto es imposible. El planeta nos limita. En gravedad ya empezó la atmósfera. Entonces me decía un hombre, oye, ¿no podrías decirle a los extraterrestres que alteraran esto para vivir tantos años? Digo, sí, güey, vamos a alterar esta realidad. El planeta no nos lo permite. Porque estamos en tercera. Entonces, no existe esa matrix, menos un domo. Es imposible que sea. Hasta por vibración de aceleración de partículas es imposible. Dime para pasar con él, porque ya vi que ya abrí la caja de Pandora. Me podría decir usted, ¿quién fue Jesucristo? Y también, ¿quién es Dios o qué es Dios? Por favor. No que hayas visto videos míos. Me haces hablar de un tema que no me gusta. Bueno, es que... Sencillo. Te voy a contestar como... Tengo conocidos que son teólogos. Que tienen hasta doctorado en teología, ¿sale? ¿Sabes qué es teología? El estudio de las religiones. Estoy grabado, güey. No existe a todo lo que te han dicho las religiones, ¿ok? No es real eso. Dios tampoco existe ni la energía del Padre, ni de la fuente universal, ni de todo ese desmadre. ¿Sale? Porque todo es un invento que te das en las religiones. Digo, la espiritualidad. Chéquense esto. ¿La religión de qué nos habla? Pecado original. Está clarísimo. No, no hay dudas aquí, compañeros. Verá que no. Vamos a la espiritualidad. Donde necesito que tú lo entiendas más que mucho, ¿sale? ¿De qué te habla la espiritualidad? Karma, dharma, contratos familiares, que las enfermedades de las causan las emociones, tal, tal, tal. De un pecado original de las religiones ya tenemos fácil 10 pecados originales de la espiritualidad. ¿Estamos? ¿Qué te dicen las religiones? Ven a mi templo. Donde sea, ven a mi templo. ¿Y qué te dice la espiritualidad? O sea, ven al curso, ven a la limpia, ven a la meditación, porque si no, no vas a subir tu vibración. Las religiones son claras. Tienes que hacer lo que yo te digo, ¿eh? Si no regresas al pecado original. ¿Y qué te dice la espiritualidad? Si no haces lo que yo te digo, no vas a pasar a la quinta dimensión. Te vas a quedar atorado en la rueda de las reencarnaciones. Te usan de títeres los oscuros. ¿A poco no? Bueno, ¿qué pasa en las religiones si tú cuestionas? Regresas al pecado original. Cállate, no cuestiones. Fue el primer mandamiento que te dicen. Todas las religiones, ¿eh? No pienses. ¿Y qué te dice la espiritualidad cuando tú cuestionas? Son tus egos. No estás preparado. A mí me lo dijeron. ¿Con quién estamos más jodidos, amigos? Con la espiritualidad. O sea, no he visto a ningún idiota cuestionando esto, ¿eh? Y no quiero estar yo hablando tonterías, ¿eh? Estoy hablando fundamentos. Y yo creo que a la espiritualidad se le olvidó que nació como una consecuencia de lo que las religiones no nos explicaban. Por favor, ténganlo presente. ¿Ok? Dime. ¿Perdón? ¿En dónde quedaría entonces todo ese juego que ha habido de épocas ancestrales con... ¿Quién salió a los ídolos y vámonos a cualquier lugar del mundo? Mira, buena pregunta. Imagínate que esto fue la destrucción de la Atlántida. Esta línea, ¿ok? Donde estoy parado yo. Antes de la destrucción de la Atlántida éramos nosotros como humanos cuando fuimos introducidos al planeta. ¡Ojo la gente nueva! No somos un experimento, ¿eh? Los planetas de agua pidieron una raza cósmica con nuestras características. A los arcángeles no se les ocurrió. Y a los extraterrestres de luz a andar haciendo estas pendejadas. ¿Sale? ¿Por qué ha comido que somos un experimento? Este tiempo, que es como este tiempo hermoso, donde es medio... Fíjate que hay una religión que es la judía que te platica un poco de este tiempo. Que es así como el paraíso que Dios le prometió al hombre, ¿no? Es una eterna dimensión de gozo con la capacidad de sentir de nosotros. Nada más imagínate. En una realidad con dualidad, acuérdate que hay almas viejas. Todos nosotros somos almas viejas, ¿eh? Si no, nos podemos encarnar como humanos, ¿eh? Llegamos a este límite donde muchas almas viejas empiezan a experimentar la oscuridad o la parte lógica como una forma de vida. Cuando empiezan a experimentar eso, vienen todas tus preguntas que me acabas de hacer. Por eso te tuve que exponer así como esta línea de tiempo. Aquí se destruyó la Atlántida. A partir de este momento, viene todo eso. Todo eso, todo eso, todo eso. Porque está fundamentado en, yo les digo, Atlántidas oscuros. Porque todos vivíamos en la Atlántida aquí. Todos. Cuando algunos de nosotros se empiezan a portar mal, los dejas en la fiesta. Y te empiezas a aislar o alejar de ellos. De forma que hubo asentamientos de Atlántidas de luz alrededor del mundo. Como los egipcios, los incas, la cultura maya, los esquimales, la cultura mongol. Nadie se ha fijado que en rasgos somos iguales. Pero no había nórdicos, estos eran el mismo tipo. Cuando hay estos asentamientos y los Atlántidas de luz están concentrados en la capital de la Atlántida. Acuérdate que es así como una fiesta donde dejas a los malacopas allá. Y nos cambiamos de casa. Terminan buscándote. Porque sin ti no se divierten, ¿verdad? Es como la dualidad. Es como un instinto. No es una ley. ¿Y qué hicieron los Atlántidas oscuros? Fueron y estos asentamientos de Atlántidas de luz los volvieron a mancillar. El único lugar que yo sé que no fue mancillado fueron las zonas pirámides de Bosnia. Se taparon y por eso el dueño de las pirámides de Bosnia tiene estudios científicos que demuestran que las pirámides están vivas. Sacan luz, las ha filmado, les ha bajado la velocidad y se ve lo que las pirámides despiden. Ningún otro pirámide en todo el mundo está así. Pero para no olvidarme del tema, ¿ok? Desde aquí viene todo eso que me preguntaste. Claramente ese cuate, que es el cuate, el cuate, el cuculcán y todo es un Atlántido oscuro. Fueron los que instauraron los sacrificios en la Atlántida. Y nosotros los veneramos, ¿no? Y de ahí viene Yosiris y todo eso fueron Atlantes oscuros que contactaban con reptiles. Entonces te sigue llegando. Pero mira ya en qué línea de tiempo voy yo, ¿eh? Casi, casi estamos aquí. Esa. ¿Sí me entendiste con la línea de tiempo? Eso. Y me voy para acá, ¿eh? Este, ahorita se me acaba de ocurrir con lo que usted decía. Escuché un libro que se llama El libro perdido de Enki. Él habla sobre que vinieron de Nibiyu, el planeta. Y nosotros fuimos, como podría decirse que una raza esclava, entre comillas, nos crearon. Y pues él dice que tuvo un sueño. Chécate mi conducta corporal. Mira mi conducta corporal. Si eso fuera cierto, ¿qué crees tú que me hubiera hecho tantos extraterrestres en las nodrizas? No, piénsalo, aplícalo. La luz no te condiciona nada, ni siquiera un saludo. Exacto. Y aquí te están condicionando que vinieron de Niburú. ¿Qué crees tú que me hubiera pasado a mí en las nodrizas? ¿Cómo son eso? Todas transparentes con un chingo de extraterrestres. ¿Y qué crees tú que hago cuando voy a las nodrizas? ¿Por qué no te lo imaginas? ¿Qué crees tú que hago? ¿Qué crees tú que hago? Es una buena pregunta, ¿verdad? Algunos que ya me han seguido ya saben la respuesta. Pero a ver, gente nueva, dígame. ¿En qué momento tú puedes definir de todo lo que puedes ver, escuchar, sentir? Es real. ¿Es cierto? Muy bien. ¿Qué edad tienes? ¡Carajo! Esa es una buena pregunta. ¿Por qué? Porque es una pregunta, en esencia, inteligente. No es una pregunta de lo que ha buscado en YouTube. De lo que dice este, este y este. O te traspondo. Fíjate bien. Te dije que necesito que te salgas de la espiritualidad. Porque no somos un pinche experimento. Si eso fuera cierto, ¿qué tenemos que andar haciendo los humanos en las nodrizas con seres de quinta dimensión? ¿Para qué? Si nosotros fuéramos un experimento, la presencia de ellos nos mata. Y resulta ser que nosotros somos uno de ellos. Experimento no somos. ¿Qué nombre me diste? ¿El planeta? ¿El planeta? No. Me dijiste otro nombre. Ese es el nombre de ¿quién crees? De un güey que contactaba reptiles en Egipto. Ajá. Entonces dile un vidente que se ponga a contactar eso. ¿Para qué te digo en qué va a acabar? ¿Ya quedaste? Fíjate bien. Te voy a decir cómo sé que es real lo que aviví. Yo platiqué que la única formación que yo tenía era un casco de fútbol americano. Y que me han dicho los científicos que yo no tengo escolaridad para hablar de frecuencias y todo. No la tengo. El grado más alto de estudios que tengo es una licenciatura en Administración de Empresas. ¿Qué tiene que ver con la física? Nada. Y cuando llegan conmigo, porque sí me han buscado científicos mexicanos. Tengo varios. Que me dicen, yo sé lo que estás hablando Alejandro. Estás hablando de esto, de esto. Perfectamente lo sé por mi doctorado. Ah, chido güey. Un abrazo. Pero vamos a responderte claramente. Cuando yo estaba teniendo una vivencia, la que sea. Vamos a ver. Cuando estaba. ¿Cuál quieres que te la explique bien? Tigenodrisas, nave de sirianos, planetas. ¿Cuál quieres que te explique bien? No. No, ¿cómo crees? Alguna entidad de una forma diferente. Todas, todas estuve con entidades diferentes a las de nosotros. Digamos que aquella figura que haya sido lo menos cercana a un ser humano. Todas. ¿Todas? Todas. Todas son extraterrestres. No, es que son de razas oscuras. No, sí la entiendo. Morfológicamente algo muy diferente a un humano. Todas. Todas. Ok. Bueno, para que no, para que vayas. Fíjate. Entra un ovni de sirianos. ¿Cómo sé que yo estoy en un ovni y yo no lo estoy inventando? Porque yo era el más escéptico conmigo mismo. Yo pensé que yo tenía principios de esquizofrenia. Me acerqué con gente vidente. Porque yo les decía. Es que yo estoy loco. Por favor, oriéntame. Fíjate cómo empecé yo. Lo que pasa es que no lo sabes. O sea, yo no empecé hablando así. Yo empecé con muchas dudas mías. Donde la poca información que había era de abducidos. Y yo soñando que volaba. Porque aparte, ¿quieres ver cómo lo siento carnalmente? Imagínate que tú estás flotando fuera de tu cuarto. Y te vas viendo cómo vas regresando y pasas por la ventana. Bonito sueño, ¿eh? Y aterrizas en la cama. ¡Pum! Pero con los ojos abiertos. Dije, ah, ya me viajé bien cañón y en mi vida me he drogado. ¿Y cómo sé que es real? Pues porque la ventana está abierta y yo no duermo con la ventana abierta porque no tolero los mosquitos. Mi esposa lo sabe. Pero estaba yo 24 o 25 años. Y luego, ¿cómo sabía? También es real. Todo lo que estoy platicando lo viví. Me despierto. ¡Pum! Mi instinto es que oigo algo que está atrás de la cama. Volteo. Y veo tres cosas que pasan. Y se meten como en un charco de luz naranja en la pared de mi cuarto. ¡Pum! 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 Despierto. Dije, no, mi madre, yo me lo estoy inventando. Cada día está peor. Y de repente, estoy afuera del planeta, ¿verdad? Y cuando el planeta redonda, grabátela, güey. ¡Qué redonda! Y yo así. Y yo me acuerdo que nada más le hice así. Tengo 53 años. No existía el Google Maps. Ni siquiera existían los celulares. Y te puedo describir cómo es el continente americano, cómo se va haciendo chiquito, chiquito. Usted llegará a México. De México, la Ciudad de México. Y ahí te empiezas a ver las colonias como si yo estuviera bajando con un GPS. Sí, yo tengo una pregunta. ¿Y pudiste notar que sí están mal los mapas? No. O sea, sí está desproporcionado. Sí está desproporcionado. O sea, los países del norte no están tan grandes. Ajá, exacto. Eso sí es cierto. O sea, eso que dijeron de que sí es cierto. O sea, se hacen pasar como países muy grandes los de arriba a los de abajo. Eso sí es cierto. Es lo único que digo. Sí, sí es cierto. Pero ahí voy. Y voy regresando, ¿no? Y de repente voy viendo así la casa, la casa tras la casa donde vivía. ¡Pum! Y aparezco en mi cama. Y de repente yo despierto. Ya van varias, ¿no? Imagínate que así estuve lleno de experiencias, así es de chiquito. ¿Cuándo fue que me hice consciente? ¿Por qué estoy yo aquí? Veo tres domos blancos. Siento que estoy así como en una arena color ladrillo. Y iba como flotando así. Si voy flotando es que alguien me está empujando. ¿Quién me está empujando? Pero yo ya lo pensé. Y en ese momento tres seres que no son humanos me hacen hacia arriba de mi cabeza. Y en ese momento no manches. Y estoy en mi cama. Ya tenía demasiadas, ¿no? Ya estaba listo para un manicomio. Directo para un manicomio. A tuve veces como lo confirmé yo solo. Cuando yo me aviento directamente y yo entraba a un ovni. ¿Qué crees que yo hacía? Me ponía bien vivo. Primero, ¿cómo entras a un ovni? ¿Cómo entrarías tú a un ovni ahorita? ¿Cómo te llamas? Vianney. ¿Cómo entrarías a un ovni ahorita, Vianney? Si ahorita en un segundo vas a entrar a uno. ¿Qué es lo primero que te fijarías? Exactamente. Exactamente. Vaya. Claramente. ¿Sabes cómo sabía que yo estaba ahí? Porque a mí me traumaron por el fútbol americano usar chanclas todo el tiempo. Porque te meten que no te deben de agarrar hongos en las piernas. O pie de atleta, porque por eso hasta corren menos rápido. Entonces era obligatorio que tuviéramos unas chanclas todas feas de las que venían en la horrera viejita. Porque todas las tenemos estar rotas. ¿Por qué no nos las robarán? Por lo tanto, yo hasta la fecha tengo la costumbre de usarlas. Menos mi esposa y todas mis hijas. O sea, esas son así. Y entonces lo primero que me fijaba era en mis pies, mi reina. Muy bien. Así. ¿Por qué estoy descalzo si no me gusta estar descalzo? Y empezar a platicar con ellos. Es cuando estás dando cuenta que si estaba en serio. ¿Y luego en qué te fijarías si estás en un ovni? Yo sería más de mi propio cuerpo. Exacto. No. Eso es todo. Tienes la intuición perfecta. Ahorita te digo, ¿por qué me estás preguntando? Si crees que no lo sé, ya lo sé. Sí, ya lo sé. No, no. Ya lo sé. Por eso estás viendo qué tanto puedes confiar en mí. Ya lo sé. Que si yo claramente veía mi propio cuerpo. Pero mi cuerpo va con ropa, ¿no? Sí, pues verme encuerado está fácil. Pero a ver. Ni madres, güeyes. Yo consta en pijama. Sí, sí, cierto. Sí la traigo. ¿Por qué? Porque yo no uso pijama. Nunca usado pijama. Yo me quedo la costumbre de unos pinches shorts de una playera. Y traía los mismos shorts en la misma playera. Pero entonces si te mueves de su voz, ¿lo ves a andar en el cerro? Sí. En casos así. Sí, pero allá como no tienen lógica, les vale madres. Pues si los sirianos no usan ropa. Cuántame. Porque esta pregunta, ahorita les voy a decir por qué les he explicado tanto. Mi pijama, ¿no? Entonces ya eran mis pies, mi pijama, ¿no? Luego cómo me convencía que yo estaba allá arriba. Porque al cerebro le has dicho que eso es imposible. ¿Y el cerebro qué dice? No, tú me dijiste que está bien difícil, güey. Yo tengo que confirmar que esto es así de fácil. ¿Qué le digo a mi cerebro? Le dije, güey, a ver, neta. No nada más estoy sintiendo sin zapatos cómo está el piso que ni es piso. No nada más estoy sintiendo el calorcito de aquí y no nada más estoy sintiendo la energía de ellos. Güey, estoy sudando. O sea, mi cuerpo está reaccionando. Y claramente está despierto. ¿Y cómo sé que está despierto? Vamos, solo te falta hacerme una pregunta. ¿Qué más uso para...? ¿Qué más uso en mi diario, anda? Mis lentes. ¡Ah! Tengo miopía, cinco doctrías. Todo el día juegue con lentes de contacto. ¿Pero qué crees? No traía lentes. Y yo... ¡Nada madre, pendejos! Olvidaron mis lentes, güey. ¿Cómo veo? ¿Y qué crees que me decían? No, aquí sí vas, estás viendo bien. Sí, sí, cierto. ¿Por qué estoy viendo bien? Porque al hecho que estás al lado de estos seres. Entonces, tu cuerpo que viene a copiar la frecuencia de tu alma, tus células, captan la energía de los seres de quinta dimensión. ¿Ya se cuenta que veía bien? Entonces dije, güey, qué chingones lentes tengo. ¿Quieres que te lo siga confirmando? Ah, porque Alejandro no se quedaba quieto, ¿eh? Bueno, es que... Dime. ¿Y esto se pasaba en la mañana o en la noche? Normalmente era entre las 5 y 7 de la mañana. ¿Por qué razón? ¿Por qué es? Es la duda que ella tiene, que se lo tengo que explicar. Es uno o dos segundos terrestres nomás, y acá pueden pasar horas. Es lo que me decían estos güeyes. ¿Quién te explicó eso? Pues no me lo explicó. Es así como decir, si abres la puerta del carro andando y te bajas, te vas a azotar. Es lógico, o sea, para ellos es bien fácil, porque como vamos a diferente velocidad en la vibración, lo que les decía, del alma y del cuerpo, ellos tienen una vibración más rápida, que es como decía Einstein, que cuando vas pasando, como que se van empalmando, igualito. ¿Me sacaban? Era uno o dos segundos terrestres y acá eran horas. Y normalmente era esa hora porque ese uno o dos segundos terrestres interfiere menos con mi biorritmo. Pero puede pasar a cualquier hora, siempre y cuando tú des permiso. Entonces, ya más o menos entendiste esto, ¿sale? Es que con ella está bonito el ejemplo. Por eso me estoy tardando. Una pregunta, ¿cuándo tú entras, se pone todo blanco, blanco, blanco? Al principio, en lo que yo entiendo. Una vez que yo ya capté en dónde estoy, todo se pone traslúcido, ¿verdad? Exacto. Entonces se pone todo transparentito. Y lo más chido es que no necesitas ver, sino que en automático sientes porque entras en una sinergia energética. ¿Sale? Entonces, ¿cómo va la plática? ¿Ya te convencí que sí estoy convencido? No, todavía no acabo. Sí, todavía no acabo. Entonces dije, oye, está bien bonito, pues está bonito aquí el desmadre y todo bien bonito. Los vatos y todo está hermoso y we are friends y luego, ¿qué? ¿Qué iba a hacer a los ovnis? Ay, ojalá, güey. ¿Por qué pensaba que vas a hablar con ella? A cada rato. ¿Pero por qué lo viste tú? No, porque es que era increíble, porque lo primero que yo dije es, ¿por qué me están preguntando todos cómo vivo, cómo amo, cómo odio, cómo siento, cómo me causa atracción a una mujer, cómo siento querer a un perro? Estupideces, ¿verdad? Ya los tengo a todos bien preguntones telepáticamente. No, 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 para nosotros esto es de estúpidos. O sea, no me preguntes eso y todos así. ¡Guau! Entonces, te voy a decir qué está diciendo tu familia de origen. Pero, por ejemplo, ellos también han venido aquí. No pueden bajar al planeta. No, pero han reencarnado ellos. Ay, ¿tú qué crees? ¿Y tú quién crees que eres? Pues está, por eso. Y si, por ejemplo, yo me voy. No, yo muero. Sí. Me voy allá. Y yo digo, ya sentí esto. No, 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 no. Aquí abajo todo lo que tú digas no será usado ni a favor ni en contra tuya. Ay, tú te voy a preguntar eso. Sí, no, porque no tienes conciencia. ¿Por qué no tienes conciencia? No, no, no. Aquí tienes libre de portarte como se te dé tu gana porque no eres consciente. Hacemos cosas que no nos gusten. Chécate. Cuando tú llegas acá, ya no te interesa nada de aquí. La gente que muere ya no entiende esto. Y si el planeta te invita a encarnar, ya tú escogerás si estás aquí o no, porque estar aquí es una hermosura. Entonces, chécate. Pero cuando estoy allá y ya digo, y yo digo, ya, yo decido, decido, ya, ¿fue en qué? ¿Ya me voy a quedar aquí en paz? No. Y vienen otras personas. O sea, yo soy, viéndome a mí del otro lado. Yo soy la que está allá. Ok, ya estás acá. Ah, ya estoy allá. Pero yo ya viví mucho tiempo. No, esa es tu lógica. La cual se murió cuando se murió tu cuerpo. A ver, pues ya. Olviden mal. Exacto. Por eso no me cuadra lo que dicen sus idiotas, porque no han entendido que la lógica nada más se usa en cuarta dimensión. Y nosotros la usamos porque tenemos dualidad interna. Y los dones que dicen que es que si vienes y trabajas y los videntes. Porque los segundos son videntes. Chécate. ¿Qué te dice la espiritualidad? Vienes dones, güey. Hay que ayudar. Vienes a servir. Vienes a ayudar porque si no se te crea karma. Y yo diciéndole, ni madres, güey. Todos me dijeron arriba que no tengo que hacer nada. Y no nada más me dijeron ellos, los arcángeles también que ves, me lo dijeron también. Ah. Pero los dones. Dones. No existen. No existen, pero ¿por qué gente es vidente y gente no? No, espérame. Aguanta. Es que esos güeyes son bien manchados para lavarte el coco y hacerte creer que tienes la misión de ayudar. Porque a mí no me he fallado una sola vez con la gente que dice que no ve nada. O te explico cómo es la evidencia. Espérame, porque esto es bien importante, ¿eh? Ya entendiste. Te están gritando arriba que ya encontraste un cabrón que sí te está entendiendo. ¿Pero? No, yo. Y ya te leí toda. ¿Sale? Ya te leí toda, por eso fui bien paciente contigo, porque sé que has vivido eso. Y mira qué tan tranquilo estoy aquí. También te aclaro. Lo que tiene allá, todo lo que vives allá arriba no aplica acá abajo. Para ni madres. Y lo he dicho muchas veces. El día que uno de estos güeyes me diga, ¿qué hacer con mi esposa cuando se enoja o mis hijas cuando me pendejean? Es mi maestro. ¿Y qué crees que no han sabido respeterme? Ya. Hasta la fecha. Chécate. Son tan sencillos, ¿verdad? Porque aquí el problema que tú tienes es que estás comparando conducta humana con conducta extraterrestre. Chécate. ¿Me suicido o no me suicido? ¿Qué contestaron? Todo lo que quieras. Y yo, ¿qué? ¿Me divorcio o no me divorcio? Como quieras. O sea, no entienden lo que estoy preguntando en la gravedad de la respuesta. En cambio, los videntes, es tu tiempo con él, son pareja, no son pareja de otras vidas, te brindan un pinche choro, mareador. Que no es cierto. ¿Ya entendiste que tus vivencias son ciertas? Porque las sientes, no las piensas. Complemento de respuesta. ¿Ya sigo? ¿Ya nos quedó? Muy bien contactada. Yo tengo una serie de preguntas. La primera, bueno, ya había visto unos videos tuyos donde dices que pues obviamente nosotros venimos de... Porque la madre tierra nos mandó a pedir. Entonces, bajo esa lógica, lo que yo quiero saber es cuál es el orden de estructura del universo, cuál es el orden jerárquico. O sea, hay un orden jerárquico para empezar, o sea... No, no existe la jerarquía, de nada. De nada. De nada, solo es la velocidad que se mueve tu aura. Ok, de ahí la parte del alma y el cuerpo. Cuando éramos, este... ¿Almas? Muchísimas antes cuando bajamos, se supone que la tierra nos daba, este, cierto... La tierra, la tierra nunca te dio ni madre. La tierra no... Es que creo que estoy ahí como... Tú, te estoy rompiendo tu estructura y lo estoy gozando porque, primero, son pareja. Segunda, quieres entenderla, tienes que romper las estructuras. Ella tiene que aceptarse que es contactada y tú aceptar que la parte lógica no le va a ayudar para nada. Así de fácil. Pueden durar un día, dos días, dos años, 50 vidas, lo que sea, es lo mismo. Es lo mismo. Ella tiene que tener confianza en que sus experiencias son ciertas y tú en que la lógica no le va a ayudar. ¿Sale? Por eso estoy rompiendo todo. La parte de las... Ahí voy, chicos. Ya vi que esto va a ser así, ¿eh? Cientas leyes, este... Leyes. Las leyes. ¿Ya ves? Ajá, la de... Ajá, la de... Ajá, la de... Entra, fuera. Quieres saber. Sencillo. Sencillo. ¿Quién te dijo que eso era cierto? El libro. Pero ahora vamos a ver qué tan cierto es. La gente nueva está entendiendo. ¿Me pueden levantar la mano, chicos? ¿Me pueden levantar la mano? Y yo no entiendo ni madres, Alejandro. Explícame bien, ¿va? Sí, a los dos jóvenes les digo, ¿va? Chido. Chécate. Alejandro, cuando entró a la espiritualidad, hizo muchas pendejadas. Gracias a Dios, no tantas. Pero chécate esta. Yo soy un sol que se conecta con ese gran sol. Todas las veces, cuando yo me despertaba, siete veces para atraer gente bonita. ¿Para la ley de qué? De atracción, ¿verdad? Ahí estoy yo echándole toda la pinche vibra. Así como cuando me equipaba que teníamos que salir a rompernos la maíz en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria contra otros güeyes. O sea, no andábamos lindos. Tenías que motivarte para llegar a ese momento, ¿no? Ok, igualito. Nada más que yo me motivaba así en bonito para subirme energía y todo hermoso. ¿Y por qué salía de mi casa y me encontraba el primer idiota? Se me cerraba a mí. ¿Por qué crees? Porque yo lo atraje. Claro, según la espiritualidad. Alejandro está mal. Otras siete veces. Catorce veces. Tienen que ser múltiplos de siete. Llegué a veintiún veces. Y cada vez que yo salía, puta, si no se me cerraba el pecero, la señora, el tío, el pinche perro, se le soltaba al que lo sacaba. Ya andaba yo bien reprobado, güey. Bien reprobado. Allá son bien lindos. Siempre cuando les preguntes. Yo no preguntaba muchas cosas. Ahí te va. Oigan, ¿por qué yo no vibro bien? ¿Qué es eso? Ahí está la respuesta de seres que se brincan de dimensión en dimensión, andan en nodrizos lo que quieras y me dicen. ¿Qué es eso que no vibres bien? Está baja mi energía. Es imposible que tu energía esté bajada. Ay, chinga, ¿por qué? Pues ve tu aura. Tú sí. ¿Ha cambiado? No. ¿En cabrona te cambia? No. ¿Deprime te cambia? No. Por eso dicen. ¿De qué hablas? Es que yo salgo y tengo que atraer a gente. Tú no vas a atraer a nadie. Tú vas a salir y te vas a encontrar a cuanta gente allá esté pasando. Pero si yo vibro alto, traigo gente bonita. No. ¿Y el libre albedrío de los que no vibran bonito qué? A ver, como que se les olvidó explicarte el libre albedrío, ¿no? No, no. No, no. Es que entiende. Es que no es para ti. Es para ella. Lo que estoy hablando también, ¿eh? Nada más que la espiritualidad y las religiones mías te nombran el libre albedrío. El libre albedrío es la capacidad que tengo de hacer aquí lo que se me dé mi regalada gana. Entonces, ¿cómo vas a controlar el destino de los de allá afuera? Por eso no existe el destino. Si tuvieras un destino, no tendrías libre albedrío. Es una suma de libres albedríos lo que pasa allá afuera. ¿Cuánta gente hay como ella? ¿Cuánta gente hay como ella? ¿Una? Bueno, en la extensión de la palabra tienes razón. Parecida a ella, con sus experiencias. ¿Cuánta gente hay como ella? En la ciudad de Polo. Yo creo que vayas, pero no. No, dame un porcentaje. Dos por ciento, tres, cinco, ocho. Ok, ayúdate con gente de buen corazón. ¿Cuánto porcentaje va? Ok, la gente religiosa que está en las religiones, que tiene un gran corazón y son gente linda, porque conozco gente hermosa en las religiones. ¿Cuánto porcentaje va? Bueno, yo creo que ya hay no muchos. No, llegamos al quince, veinte por ciento nada más de la población de Puebla. Y de cualquier ciudad. ¿Estás de acuerdo? Siendo muy, siendo muy abierto, ¿eh? ¿Estás de acuerdo? ¿Cuál es la posibilidad que tú te encuentres a gente diferente allá afuera? 80 por ciento, 85 por ciento en contra que te vas a encontrar gente diferente a ella. ¿Quién invierte un negocio con el 85 por ciento de posibilidad de quebrar? Quiere decir que no existen esas leyes porque tienes 85 por ciento de personas que son diferentes a ti, donde tú vas a socializar con ellos más que con gente como ella. Con eso acabo de echar abajo todo lo que me acabas de decir. Tú habías dicho algo del riesgo de vivir, que es donde me, como que me norteabas, porque el riesgo de vivir, por ejemplo, es de, por ejemplo, que pasaba del cáncer y todo. No, no. Tú decías que el riesgo de vivir es el riesgo de vivir que te puede dar cáncer. Claramente. Pero eso es a un nivel físico. Sí, pues todo aquí es físico. Por ejemplo, el riesgo es de todo lo físico. Todo. En esta parte del hábito, eso no hay, por así decirlo horrible. El hábito es inteligente, es tuya. El hábito es inteligencia tuya. El que se droga es por pendejo. Porque los que venden drogas saben que no debes de drogarte porque se acaba el negocio. Es inteligencia. El que se droga lo está haciendo en conciencia, ¿no? ¿Qué riesgo? Pues todo el que está viviendo. Fíjate bien. ¿Qué decían allá arriba? Cuando les digo allá arriba es que no estaba en el ovni de Sirianos. No, así les digo yo. Los humanos se sorprenden de lo más tonto y no se sorprenden de lo impresionante. ¿Quieres saber qué es lo impresionante? Exacto. Tú puedes salir de esta vuelta y quién te garantiza que vas a estar vivo cuando cruces. Pero mira qué tan tranquilo lo tomas. Sales de tu casa y no sabes si regresas, ¿verdad? Mira qué tranquilidad. Este es el río. No, pero ¿estás entendiendo que es un riesgo tremendo al 100%? Al 100%. No lo habíamos visto así porque toda la espiritualidad te engaña a lo contrario. Al 100%. Te estás bañando. ¿Cuánto riesgo corres en no resbalarte? ¡Futa! Por más antiderrapante que metas. Jabón, el perro, el gato, la esposa, el niño. No sabes. Estás viviendo casi el 100% de riesgo. Y no te sorprendes. ¿Por qué? ¿Entiendes que alguien no, cuando alguien no sabe lo que va a pasar, el enorme riesgo que corren todos? Pero nosotros, ¿cómo lo vemos, jóvenes, muchachos, compañeros? Bien tranquilos, ¿verdad? Hasta que no.